Dios les bendiga a todas, y, a todos, este es nuestro primer tema del año 2019. Un tema muy interesante, y es. El respeto, palabra muy grande para muchos. El respeto es como el dinero. Unos lo piden, otros se lo ganan. El respeto es un valor universal que todos deberíamos practicar sin condiciones. Sin embargo, hay quien lo impone sobre su propia persona sin considerar a los demás, reclamando un derecho que no sabe de cercanía o empatía. Porque el respeto es ausencia de explotación y si uno no es capaz de ofrecerlo, tampoco debería exigirlo. La etimología de las palabras siempre nos enseña cosas sabías. En este caso, si ahondamos en las raíces de la palabra respeto nos encontramos con respectus que deriva a su vez de especere que significa volver a mirar, revisar y ante todo tener la sabiduría para ver algo en su esencia o en su individualidad. Sin respeto todo se pierde. El amor, la honestidad, la integridad. Y pocos valores son tan esenciales como el saber respetarnos unos a otros, con nuestras diferencias y particularidades. Todos hemos vivido en piel propia ese instante en que no hemos sido respetado en algún aspecto. Las injusticias se llevan a cabo en todos los ámbitos. Familia, escuela, trabajo, y pareja. Es necesario que reflexionemos un poco más en este término, porque tal y como dijo Kant en una ocasión, con el respeto se desarrolla la dignidad por uno mismo y por aquellos que nos rodean. El respeto empieza siempre por uno mismo, porque cuanto mayor es nuestro nivel de autoestima, más respetamos a los demás. Puede parecer una obviedad, lo sabemos, pero no porque las cosas sean lógicas las practicamos siempre, como ocurre en este caso. La capacidad de respetarnos de forma íntegra y auténtica supone ser capaces de desarrollar los siguientes aspectos. 1. Tener una actitud positiva hacia nosotros mismos reafirmando la valía personal y, además, sabiendo actuar en equilibrio de acuerdo a nuestros valores y necesidades. 2. El respeto por uno mismo es saber que tenemos derecho a ser felices, 3. Es necesario también sentirnos merecedores de cada cosa que logramos, fortaleciendo nuestra autoestima y, a su vez, siendo responsables de cada triunfo, de cada elección tomada e incluso de cada error cometido. Si comprendemos e interiorizamos cada uno de estos tres aspectos, seremos conscientes a su vez, de que también quien en está ante nosotros es merecedor de las mismas cosas. Porque quien es incapaz de respetarse a sí mismo, no sentirá nada a la hora de lastimar a los demás. Respetar debería ser en realidad una actitud practicada desde la admiración. Yo te respeto porque admiro tu forma de ser, porque tengo cercanía hacia ti y empatizo con tu persona. Obviamente, sabemos que esto no siempre se cumple, y que muchas veces debemos hacer frente a este tipo de conductas. Hay quien piensa que sobre su persona se coronan los mejores valores, las mejores aptitudes, y por ello, demanda un respeto casi reverencial minimizando los derechos de los demás. Quien no se respeta a sí mismo, quien carece de iniciativa, autoestima, necesita que los demás le muestren respeto para tener poder, para alimentar el ego de sus propias carencias. Son comportamientos muy destructivos. Respetar es por encima de todo aceptar a los demás tal y como son, siendo a su vez sensibles a sus necesidades. Si la persona carece de empatía y es incapaz de calzarse los zapatos de los demás, será imposible que se produzca ese acercamiento, ese acto de humildad y tolerancia. Practicar el respeto no cuesta nada y hace mucho. Respetar a los demás es el valor intrínseco más noble que podemos practicar en el día a día. Ahora bien, tal y como hemos señalado anteriormente, nunca hemos de ofrecerlo por sumisión o porque nos lo impongan, todo acto sincero debe proceder desde la libertad del propio corazón, nunca desde el miedo. Respetar es tolerar pensamientos diferentes al nuestro, es aceptar que hay otras formas de entender el mundo y que todas ellas, son igual de lícitas. Si no, toleramos que nuestros hijos tengan voz propia e iniciativas propias, estaremos vetando su crecimiento personal, y en consecuencia, estaremos actuando con falta de respeto. A su vez, la pareja que se nutre de las raíces de la igualdad, la honestidad y la complicidad de las pequeñas cosas, edifica relaciones sanas y ante todo felices. Porque hay respeto, porque hay armonía, la misma que debemos depositar en cada persona que entra o pasa por nuestra vida, también por cada animal y por la propia naturaleza. El respeto ni se compra ni se vende, tampoco se regala. El respeto se gana. Porque el respeto es la esencia de la nobleza, ese don que debería definir siempre al ser humano. Nota importante. Nuestro canal está comprometido con todos ustedes para ayudarles a ser mejores seres humanos y por ende que sus hijos lo sean también en un futuro. Es nuestro compromiso para forjar un mejor mundo en el futuro. Confiamos y tenemos fe, de que se puede poco a poco y constantemente. Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que para pertenecer a nuestra familia de temas universales, solo tienes que dar el primer paso por vía de un simple clip y ya estarás disfrutando de todo el contenido de nuestro canal, tu canal. Ahora les dejo dos vídeos más aquí al final, de mucho interés colectivo y no olvides darle a la campana para más temas interesantes y comentar en cada uno de ellos, y si es de su agrado, regálenos un like. Desde aquí les damos un abrazo rompecostillas, y gracias por preferirnos. Nuestros valores son, honestidad. Integridad. Dinamismo. Respeto. Y compromiso. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias. Gracias.